Hoy sentí mariposas Otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas Que pensé que habían muerto Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Resofí de limosna Mi alma enamorada Cántale como los grandes Doño Macedo Y esto se oye bonito Leyenda Hoy sentí que la vida Me salvaban las deudas Me sanó las heridas Me levantó las vueltas Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Hoy surgió Hoy surgió una ilusión Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Besofí de limosna Mi alma enamorada Besofí de limosna Mi alma enamorada El reino conmigo Conmigo Nunca el niño Doña Machado Cienciчит vídeo Conmigo tu candidate